Riles Squalos presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado, acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Squalos son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunicate al WhatsApp 11 25 36 75 22 o visita el Facebook Squalo o el Instagram Squalo Oficial.